Buenas a todos, ya sabéis que el deporte se juega aquí, seguimos en Pro Cycling Manager 2016 en el modo carrera profesional con el Vemancio Cycling Team BCT Power. Os tengo que comentar dos cosas, la primera es que me acabo de colocar un aparato en la boca y si en algún momento notáis o ya estáis notando que hablo un poco como Pedro Delgado, pues lo siento mucho, o sea, no puedo hacer más. Además es que me desgarro lo que viene siendo la boca y voy a hablar un poco como para decir nombres belgas. Sabes lo que te quiero decir. Y la segunda es que estamos líderes con Dayer Quintana en la Volta a Cataluña, quinta etapa, le sacamos un minuto 31 segundos al segundo clasificado que es el francés del AG2R, Romain Bardet, y vamos a tratar en tres etapas que restan de lograr esta clasificación general en la Volta a Cataluña, categoría World Tour. Hoy etapa peligrosa, junto con la de Montjuic, que será la última, la sexta, es una etapa llana, pero hoy es el puerto de segunda, es favorito pues Philippe Gilbert y también Esteban Chávez, pero bueno, sobre todo vamos a intentar pues lograr con Nairo Quintana mantener este liderato, así que vamos a pasar a los últimos kilómetros y a ver qué sucede. No voy a meter a nadie en la fuga, todos a proteger a Dayer. 20 kilómetros para el final de la quinta etapa y va a llegar la fuga, una fuga de 15 ciclistas que tienen 8 minutos ahora mismo de ventaja, pero que nadie preocupa para la general, así que bueno, ellos que se disputen la victoria de etapa y yo voy a proteger mi liderato con Dayer, pues de la siguiente manera, yo creo que en este puerto de segunda, en el Al de Lilla, y perdón también por mi catalán, encima con el aparato ya, pues esto es la leche, ¿no? Bueno, pues relevando con Erviti y Daniel Os para impedir ataques de Román Bardet y compañía, voy a coger al resto, así a, eso es, Rubén Fernández, Dayer, Chávez y Jesús Herrada, que mantengan posición de momento al 84, si esto se pone, a ver, cuidado, Gilbert, allá va, bueno, no sé, no sé, este en la general Gilbert está lejos, pero bueno, él está atacando, pues bravo por él, pero la etapa no la gana, claro, la etapa no la gana, vamos ahí al 85 con Daniel Os, al 84, al 85 Erviti y el BCT en cabeza del grupo, esto ya me vale, hacer lo que queda de ascensión, pues con tranquilidad, Gilbert que está cogiendo mucha diferencia, casi dos minutos ya, pero bueno, está a más de seis en la general, no me preocupa, no me preocupa, no quedan etapas de montaña, ni etapas donde él nos pueda arrebatar el liderato, vamos, no va a pasar, ahí pasa ahora Team Sky, Erviti que revienta al 89 Daniel Os, que está haciendo un buen relevo, voy a poner también a Rubén Fernández, a Jesús Herrada, ¿no? todos para proteger a Dayer y a Chávez también un poco, porque bueno, él al fin y al cabo está cuarto en la general, lo ponemos aquí intenso al 88, último kilómetro de puerto ahora mismo y van a quedar pues unos 10 kilómetros hasta la línea de meta, todo terreno favorable, descenso, esperemos que no nos caigamos, allá va un ataque de Thibaut Pinot ahora, no sé si quiere coger puntos para nada, no, o sea, esto es un ataque de Pinot que en esta Vuelta a Cataluña se está lanzando en los descensos, es una cosa muy loca, que en la vida real yo creo que no se atrevería a hacer igual, ¿no? pero bueno, esto pues es curioso también, vamos al final de la etapa, porque yo creo que esto lo vamos a salvar, gana Eros Capecchi en la fuga, victoria de etapa para el de Laftana y vamos a dar caza a Pinot y a Gilbert, gel para Rubén Fernández con este tren o con él mismo, Jesús Herrada, Esteban Chávez y Dayer Quintana, pancarta de 5 a meta, gel para Jesús Herrada, bueno, también para Chávez, incluso ya le voy a dar el gel a Dayer Quintana, bueno, pues vamos a salvar esta quinta etapa, chavales, y la siguiente pues es una etapa llana y luego el circuito por Montjuic, que ahí hay que estar al loro y bueno, con que nos salga medianamente bien, como nos están saliendo todas las etapas en esta Vuelta a Cataluña, pues yo creo que lo vamos a poder mantener y allá vamos con todos, el BCT ahí sprintando, pues fíjate, ganando en el sprint con, yo creo que Dayer Quintana, superando a Esteban Chávez, tiene una moral increíble, aunque pasa primero Ben Swift, ahí en la decimoctava posición y Román Bardet ahí vigésimo, bueno, pues salvada la quinta etapa y pues nos quedan dos, dos finales, vamos a ver si Dayer pues se alza con esta Vuelta a Cataluña 2016. En el podio, victoria de etapa para el italiano del Aftana, Eros Capecchi, en el mismo tiempo han pasado todos esos ciclistas que estaban en la fuga del día y que ninguno preocupa ni preocupaba para la clasificación general, que queda así, esto es el podio express, vamos a ver a Dayer Quintana subir al podio, líder de esta Vuelta a Cataluña, y segundo Román Bardet a 1'31, tercero Thibaut Pinot a 2'01, cuarto, tenemos a Esteban Chávez a 2'07 y bueno, pues Poels, Landa, Porte, Contador, Kruiswick y su hermano Nairo Quintana décimo, vamos a la sexta etapa. Desde el inicio de la sexta etapa para ver las condiciones del día, Dayer Quintana con un cero, Daniel Osh con un más dos, Rubén Fernández cero, Jesús Herrada cero, menos uno para Erbiti, que está harto de que le tenga aquí en la vuelta, Esteban Chávez con un más uno, Goger con un más uno y Carlos Verona con un más tres, bueno, etapa de perfil llano, 194 kilómetros, yo creo que con estas buenas condiciones voy a meter a Goger en la fuga, voy a intentar que coja la fuga, no somos muy favoritos al sprint, aquí está Kittel, Modolo, Ben Swift de favoritos, sí con Daniel Osh con S más dos igual tenemos opciones, pero bueno, aún así yo creo que Goger se va a meter en la fuga o lo voy a intentar y bueno, que no pase ninguna desgracia, que no se caiga Dayer Quintana, no hay viento y las condiciones del día son favorables, así que bueno, pues vamos a intentar jugar la baza con Goger y si no, pues al sprint, pues hacerlo bien y sobre todo que Dayer Quintana mantenga el liderato, así que bueno, pues vamos a ver si Goger se mete en la fuga. Estrategia, Goger, sigue a los ataques y métete en las escapadas, allá va Alexis Goger, se nos han escapado unos ciclistas ahí un poquito, pero a ver si me dejan ir, ahí para, estamos en el E4, viene uno de Lorica, uno de Dimension Data, 40 segundos con el pelotón, yo creo que sí vamos a coger la fuga del día con Alexis Goger, bueno, le va un poco bien el perfil, tenemos un más uno con un más cuatro, un más cinco, esto sería muy entretenido, con un más uno, pues no sé si tendremos opciones, es una etapa muy llana y me imagino que los Quick Step y compañía tendrán ganas de vencer al sprint, pero bueno, 1.35 con el pelotón, así que está hecho, en principio vamos a coger la fuga con Goger y vamos a los kilómetros finales. A 30 kilómetros de meta y la fuga con 8 ciclistas que tiene 2 minutos de ventaja respecto al pelotón y Alexis Goger que ha decidido no colaborar, bueno, pues no colabores porque total da igual, está tirando en el pelotón Quick Step con Trek y claro, ¿qué pasa? Con este perfil de lo que resta, todo llano, con locomotoras aquí tirando en el pelotón y quedan 30 kilómetros de meta, pues nada, se va a llegar al sprint seguro, o sea, esa fuga no tiene nada que hacer, yo a Goger, mira, prefiero no gastarle que lo cojan, no voy a gastar energías porque, bueno, pues así le tenemos fresco para la siguiente etapa, Herbity que ya peta, tengo protegido a Daniel Osh, al resto no los protejo porque, bueno, yo creo que no protejo ni a Dyer, que vayan, que vayan, que vayan, tienen energía, vamos a llegar igual y nada, pues vamos a ver si neutralizan a la escapada, que está claro, ya mira, un minuto y a ver quién se lleva esta sexta etapa. La fuga que va a llegar a su fin, aunque Lang, creo que ha sido el corredor del IAM, se ha puesto en plan valiente y ha tirado por delante, aquí viene ya el pelotón, Goger que a base de guardarle fuerzas nos va a poder echar una mano de cara al tren del sprint que vamos a ir formando ya y, bueno, pues el del IAM, pues un minuto, le está echando este pulso a Quick Step, un pulso en balde, creo, ¿eh? 10 kilómetros a meta, ya tengo el treno formado con Rubén Fernández, Jesús Herrada, Alexis Goger y Daniel Osh y Dyer Quintana y Esteban Chávez, simplemente que aguanten el esfuerzo, están muy bien ahí en cabeza los primeros, ahí con el 85, estaremos al loro porque, bueno, no, va a llegar bien, va a llegar bien, les queda el gel también, así que nada, Rubén Fernández ya con el gel, se va a empezar a quedar sin barras, Etics por delante, da caza al del IAM, aquí Rubén Fernández en el último esfuerzo, ahora va a pasar Jesús Herrada, ahí estamos, le ponemos el punto al 89, quedan 6 kilómetros, vamos bien, pero claro, no tenemos tan buenos rodadores, ahora pasamos en cabeza, cuidado con Etics, ahí que ha parado y 5 a meta, tenemos oportunidad aquí, al fin y al cabo con Daniel Osh, lo puede hacer medianamente bien, yo creo, pasa por la derecha Etics, el gel también para Daniel Osh, ahora 4,1 más o menos, y ahora vamos a sprintar con Goger, que no tiene mucha aceleración, esto igual es un poco error por mi parte, pero bueno, está bien de barras, ahí sale Alexis Goger, Chávez y Dyer Quintana bien con el gel, van a llegar con el pelotón, vamos a subirlo de todas formas al 96 y sprintaremos con Daniel Osh, ahí está Quick Step, que se va a llevar la victoria y parece que va a ser Richese, no va a ser Marcel Kittel, vamos a verlo, sí, victoria para Maximiliano Richese, segundo va a pasar Van der Sande, tercero Marcel Kittel, Sasa Modolo, Simon Clark y Daniel Osh va a pasar séptimo, bueno, pues Kittel que ha lanzado a Richese, esto también es muy del Quick Step, que se van un poco alternando, bueno, eso ha quedado bastante real, la verdad, bueno, pues vamos a la última etapa decisiva ya, Montjuic, el típico circuito PCM que luego cogemos a los doblados y eso, pero bueno, pues vamos a ver, al fin y al cabo estamos contentos, nos vamos a llevar esta vuelta a Cataluña seguramente. Séptima y última etapa de la vuelta a Cataluña y espérate que voy a intentar meter en la fuga a Rubén Fernández que tiene un más dos y hoy el perfil pues igual se le adapta, aunque le falta combatividad a Rubén Fernández, allá va en el ataque y ahora pues voy a repasar rápidamente las condiciones del día y por delante la fuga y bueno, le voy a poner en auto en cuanto termine su ataque, Rubén Fernández con un más dos, Verona con un menos uno, más uno para Erbiti, más uno para Dani Loss, menos dos para Jesús Herrada, más tres para Dayer Quintana, más dos para Esteban Chávez y cero para Alexis Egoger, ya se pone a relevar Rubén Fernández que yo creo que también va a coger la fuga, abierto hueco con el pelotón y aquí pues no preocupa a nadie para la general, esto es lo importante, diez minutos, trece Rubén Fernández y ahora voy a repasar al resto, no vaya a ser que alguno nos dé el día, parece que dejan hacer a la fuga, sí, y bueno, pues más tres para Dayer, más dos para Esteban Chávez, aunque yo creo que aquí pues puede que llegue la fuga, puede que llegue la fuga, es habitual y desde luego, once ciclistas aquí con tres minutos ya, con Elisonde, Dombrowski, Bowet, Rofni, Kudus, Conrad, Rafa Valls, Seix, Churruca, aquí vamos a ver, este está a trece minutos, Kudus, aquí veintidós minutos, Churruca, bueno, ninguno preocupa, eh, porque bueno, si llega la fuga pues llega aquí, ocho, veintidós, catorce, veintidós Churruca, diez Conrad, trece de Dombrowski, dieciséis, diez minutos para Rafa Valls, nada, ninguno preocupa y bueno, si llega la fuga van a llegar con unos minutillos, pero nada, uno, dos minutos o algo así, ¿no? Supongo, así que bueno, pues vamos hasta el circuito por Montjuic y a ver si Rubén Fernández, pues bueno, lo tiene difícil, pero con ese más dos, pues veremos. Primera ascensión a Montjuic y se están dando palucos por los puntos de la montaña, ahí Churruca y Lange, tres minutos de ventaja respecto al pelotón, parece poca diferencia, la verdad, pero bueno, y Rubén Fernández, nada, encima está de pasota, él no tira, me imagino pues que eso, como somos líderes con Dayer, pues mis ciclistas se meten en la fuga, pero no colaboran, a mí me parece bien eso, ¿sabes? Así, máxima energía y nos puede echar una mano a lo mejor Rubén Fernández, si no tiene opciones para ganar la etapa, Herbiti ya con problemas, igual que Carlos Verona, que también va a empezar a tener problemas, lo que pasa es que bueno, como ellos tienen mejor estad en colinas, como por ejemplo Jesús Herrada, que tiene un menos dos, pero no se desgasta en estas ascensiones, tanto como Herbiti y o como Daniel Osh o Gober, pues bueno, igual nos aguantan bien, yo creo que vamos a tener aquí mucho respaldo para Dayer Quintana, que está en el E2, vamos a decir que espere a Dayer Quintana, ya no tiene opciones para ganar esta etapa, no lo ha luchado, yo tampoco, así que que nos eche una mano, porque aquí ya me estoy quedando sin Herbiti, sin Gober, sin Verona y prácticamente también sin Daniel Osh, así que no nos viene mal que baje, que baje como en fútbol, ¿no? Baja a defender y proteja a Chávez y a Dayer, con Herrada, pues bueno, vamos a tener a 4 muy bien para hacer estos últimos 30 kilómetros. Situación de carrera y ya vamos del tirón, pues Cabeza de Carrera nos saca casi 4 minutos, con el Isonde, Polank y compañía y aquí está tirando BMC, Dayer aguantando bien ahí al 80, también Chávez, Rubén Fernández, Jesús Herrada es el que va un poquito más justo, pero aún así mira que bien sube, es que sube bien y punto, ¿no? Tiene 77 en colina, 76 en montaña y aunque le baje el resto de stats, pues bueno, es muy válido. Aquí coronamos otra vez y van a quedar dos ascensiones, esta no era puntuable para la clasificación de la montaña, 18 kilómetros a meta, he dicho ya que vamos del tirón y vamos a ir del tirón, vamos a subir un poco ya el esfuerzo. Ahí Verona que todavía está en el pelotón, ¿eh? Bueno, están todos en el pelotón, pero Verona que él en auto dice que es capaz de proteger a Esteban Chávez. Bueno, está increíble el ciclista youtuber, te lo juro, o sea, me está sorprendiendo en esta Vuelta a Cataluña. Yo lo voy a alargar del equipo seguramente, ¿no? Pero eso ya será en el verano. Bueno, de momento va a estar con nosotros. Bueno, Jesús Herrada aquí a rueda de los BMC, otra ascensión, 14 a meta, vamos a subir el esfuerzo un poquito, al 86, Jesús Herrada ahí con el relevo infinito. Esto pues hacemos que si hay ataques, pues que él los neutralice, ¿no? Y mira qué bien sube, es una maravilla, es una maravilla. Tanto que se larga, ¿eh? Jesús Herrada, tanto que se larga. Vamos a darle el gel y que ataque, claro, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a jugar un poco a PCM, ahí BMC se tiene que mover. Cuidado con Dayer que se me ha quedado un poco detrás, a ver si la vamos a liar ahora. Y Jesús Herrada con piernitas, ¿eh? Con un menos dos, pero bueno, él libre, libre. Vamos un poco sobraos. Y Dayer, vale, bien, está aquí, 10 a meta. La victoria que está en la fuga, 4 minutos. Bueno, no preocupa para la general. Voy a hacer un repaso visual, aunque sea un caos esto, porque mira, cabeza de carrera con el Isonde, que van a doblar a Erbiti, Dombrowski, Kudus, Vals, Rovni, compañía, uno del Etics aquí, y aquí atrás ya pues Herrada y el pelotón. Sí, pues 4 minutos. Aguantamos con Dayer, con Esteban Chávez y con Rubén Fernández en el pelotón. Jesús Herrada pues echando este pulso un poco absurdo al BMC y compañía, pero bueno, así se entretienen y última ascensión. Ahí BMC con fuerza. Vamos a llegar sobradísimos, o sea, podríamos atacar. Podemos hacer muchas cosas, pero bueno, en realidad no hacer nada es la decisión sabia para llevarnos esta vuelta a Cataluña con Dayer Quintana. Bueno, Errada, qué piernas, ¿eh? Ahí revienta ya, pero al final ha hecho todas las ascensiones con los mejores. Ahí Rubén Fernández, Esteban Chávez. Y Dayer Quintana, Rubén Fernández con el relevo infinito, nos va a llevar a la línea de meta de manera eficaz. Ahí lo prueba Román Bardet con el maillot verde a la desesperada. Te puedes caer, chaval. Y bueno, pues gel para todos. Ponemos el punto, podemos, pues bueno, ¿qué hacemos? Aquí atacamos, da igual, da igual. Ha ganado Kenny Lissonde la etapa, por cierto que no me he dado cuenta. Dos kilómetros a meta y nos vamos a llevar la vuelta a Cataluña con Dayer Quintana, caída de Jesús, Errada, último kilómetro. Sprintamos con Chávez. ¡Uy, cuidado! Cuidado, vamos a sprintar también con Dayer y con Rubén Fernández. Va a pasar décimo. Caída también de Carlos Verona. A ver, pues décimo pasa Esteban Chávez. Y ahí pasa Dayer Quintana, Rubén Fernández. Y tenemos a unos ciclistas caídos. Espero que no se lesionen. Vamos a ponerles en auto. Verona, pues que tiene para un vlog, ¿no? Me caigo en el último kilómetro de una etapa de una semana y mira lo que pasa. Pues pasa que te has caído. Sí, te has caído aquí. Vas a entrar en el A4. Sprinta ahí, hombre. Mira, sprinta y no supera a nadie. Sí, a Churruca. Bueno, ha llegado con Churruca y con Lange. Bueno, precioso. Pues vamos al podi. Despedimos esta vuelta a Cataluña que nos la hemos llevado con el hermanísimo. ¡Vamos! En el podio, victoria de etapa para el francés. Kenny Elisonde, que en la actualidad ha fichado por el Team Sky, pero en la 2016 militaba en francés de Jay. Y parece ser que ahí Gilbert y Wood Poels han cogido 17 segundos respecto al pelotón. Pero la general queda definitivamente así. Victoria para Dayer Quintana. 1'31' Romain Bardet. Tercero Wood Poels. Ha desaparecido de ahí Thibaut Pinot. Hay cambios. Bueno, cuarto, Esteban Chávez. Quinto, Richie Port. Sexto, Contador. Landa, Kruiswick. Barguil. Y entra décimo, Reintaramae de Catiusa. Pues ha habido cambios, sí. Debe ser que se ha caído Thibaut Pinot, ¿eh? También. Igual, se ha descolgado. Vaya. La general de la montaña que es para Jean Polan. Que, bueno, pues militaba. Ya lo dije el otro día, ¿no? Que militaba en el BCT. Esto, pues siempre, pues es un pequeño... Una medallita que yo me apunto. Porque, bueno, salen del equipo. Pero aquí, pues también ganan. Pues aquí y al cabo, pues... Me duele. Pero es pues como Morientes le hice un poco al Madrid cuando se fue al Mónaco, ¿no? Te duele. Pero, bueno, es bueno. Morientes, pues también... Igual es bueno Jean Polan, aunque sea en el juego. Porque la realidad no sé yo. Bueno, los puntos para Roman Bardet. Segundo, Esteban Chávez. Y tercero, Philippe Gilbert, que ha estado muy combativo. Mejor joven para Dyer Quintana. Segundo, Warren Barguil. Tercero, Kenny Elisonde. Y aquí hemos superado a gente como Simon Yates. Como, fíjate, Wilco Kelderman o Luis Menges. También, pues hay que ver cómo llegan ellos, ¿no? De forma y tal. Pero, bueno, sorpresa absoluta lo de Dyer Quintana. Y por equipos, pues vamos a ver cómo ha estado el BCT. Yo creo que iba a ganar Sky. Ah, no, pues mira, el Lotto Jumbo. Lotto Jumbo. Segundo, Tinkoff. Tercero, el Sky. Y el BCT, pues sextos a siete minutos. Ha estado muy bien Chávez y Dyer Quintana. Pero el siguiente creo que ha sido Jesús Herrada. Y nada, chicos, pues próximamente series Flandes con Peter Sagan y compañía. Espero que os haya gustado este vídeo. Para mí ha sido un placer. Nos hemos llevado a la vuelta a Cataluña con Dyer. Me despido aquí. Adiós. Chao. Chao. Estaban los rivales con el gancho. Ni suministrándole sin alador. Cycling Team Bemancio. Ese es mi rancho. ¡Wow!